Y además dar una opción diferente, una nueva opción de gran talento para la gente que vive en el sureste de México. Después de una gran historia de muchos eventos y en 2017, en este año, con varios eventos exitosos, damos un giro y después de probar que los años 90 fueron con muy buena aceptación tomados tanto por el mercado local como por los turistas, tanto de Estados Unidos y otros países que viajan a Gitarra Roo, pues llegamos a los Backstage Boys. Después de varios meses de negociaciones y en busca de que regresaran a México por tercera vez en su carrera, los últimos que se presentaron aquí en México fue en el Auditorio Nacional, tres fechas en el año 2015, por primera vez en Cancún y después de la exitosa gira que han tenido en Las Vegas durante el último año, primer concierto internacional oficialmente de ellos va a ser en Cancún el 29 de diciembre de este año en Mumpalas Arena.